Bueno, otro día más aquí. ¿Qué tal, Sokran? Mira, la noche nos rodea. No, un... Marco, te miras para arriba. ¿Qué es de día? Se está haciendo de noche. Cúrate que estás tocada. No, perdona, pero estás muchísimo más tocada que yo. Sí, la verdad es que sí, me estoy curando. A ver qué veo. Eh, hay un bicho raro allá encima del tejado aquí. ¿De dónde? Ahí a la izquierda. Marca, marca. Allí. Va a ser una piña. ¿Cómo tiras a una piña? No le des a la rueda que tiras petardo. Ah, ese. Sí, ese. ¿Pero cómo marco? ¿No se puede marcar el bicho, sí? Sí, se tiene que poder marcarlo. No, me deja marcarlo. ¡Qué feo! ¿O no? Sí, la verdad. Pero no entiendo por qué esto es actividad nocturna. Ten cuidado que se nos está bajando... A la mierda. A la mierda esa. ¿Es un animal corriendo a lo loco? Sí, nuestra gata está loca. Sí. No sé cómo se... ¿Qué hacemos? A ver. ¿Cómo se equipa la...? ¿El qué? ¿Quién se equipa? Mira, a la rueda cambias lo que lanzas. ¿A la rueda? A la rueda cambias lo que lanzas. Mira, voy a tirar una luz ultravioleta al medio, ¿vale? Ah, porque esos son petardos. Sí. ¿Y las monedas esas? Vale, la tiré fuera. ¿Por qué la tiré para allá? Porque vamos a ir ahora allí. ¿Para allá abajo? Sí. ¿A la anomalía esa? Sí. Eh, si salta es aquí... Pero que yo tengo uno de estos tuchos aquí abajo, justo. Marcos, si salta le doy a la C. ¿A la C, para qué? Es muy alto, es muy alto. Sí, tienes hermanos. Muy alto. Vale. Estaba empezando a salir ya, ¿eh? Tómate unas setas. Setitas. A ver. Nos vamos a acercar a la luz ultravioleta. Que ya no está. ¿Qué? Pero bueno, Marcos. Vamos por aquí. Hay un bicho ahí, ¿sabes? O sea, tengo uno cerca, tengo uno cerca. Hay uno aquí arriba, Marcos. Salta, salta conmigo. ¿Cómo salta si yo no estoy ahí? Vale, ya bajé. Vete bajando. La anomalía del Sai, ¿qué es esto? La anomalía del Sai es la guardia de las apariciones. Es un tipo de infectados muy poderosos que corrompen la zona y reaniman a otros a su alrededor. Para mirarte a una aparición tienes que guardar a la otra anomalía del Sai. ¿Qué quiero derrotarlo? Ah, si lo derrotamos, encontramos inhibidores. Bueno, era malo haber cogido la pistola. Es eso. Ese bicho que te dispara es la anomalía del Sai. Sí, el que me ha visto, ¿no? Hay una lanza, hay una lanza. Le doy una lanza, Marcos. O sea, que viene por mí. Este tío va a ser mucho para nosotros. O sea... Que no... Solo que hay los zombies, ¿sabes? O sea, lo malo es que hay otro tipo de zombies también. Ah, tengo que usar las setas. Espera un momento, por favor. Voy. Está el perro. Marcos, voy. Está conmigo, creo. Está aquí dentro lo del Sai. Ah, mira cómo le baja la vida. Tenemos barra, como si fuera un boss. Sí, sí. Es un guay. Hay unos cuantos. Sí, sí. Yo mirad. Hay unos bidones rojos que le podemos tirar. Mirad, mirad. Haz como yo, Marcos. Tú le pegas y luego huyes. ¿Sabes? Yo voy, le pego y luego huyo. Escapa, que estoy activando un bidón que va a explotar. Ah, vale. Voy. No, no me dio. Mierda. Mierda, me van a matar. Me cago en su puta madre. Perdón. Fue el bicho, ¿eh? Fue el puto bicho. Mira, mira cómo subió. ¡Hostia no, hostia no! Es de los otros. Me cago en Dios. Seguro que había que venir de noche a por él. ¿Qué? ¿Cómo hago yo ahora? Eh, déjame que me muera. Hostia, que ya se fue la puta luz. Corre. No sé cómo hacer. No es justo esto. Los zombies no son justos. ¿Por qué? Va a curar un momento. A ver, tenemos al puta no María ya. Nos llega, ¿no? ¿Cómo cambiaba? ¿En el uno? En la rueda. En la rueda cambias a lo que lanzas. ¿Qué viene? No lo lanzo. En la rueda. Manteniéndole la rueda. Pero dura muy poco esto. Vale, pero tengo otro. No te preocupes. Tengo dos más. ¿Sabes? Las malas. ¿Lo he matado? ¿Lo he matado? No. Vale, vale, vale. Lo lanzo ahí. No, no. Sigue vivo. Está muy duro por nosotros. Nos vamos, ¿no? Pero hay que matarlo, Marta. Es que no podemos contra todos. ¿Qué hacemos? ¡Oh, se han dicho feo! ¡Oh! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Vete! ¡No, me voy! ¡Murí! ¡Mira lo que es feo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué malo que hubo de pasar! No me revivas, ¿eh? Tú, guau, guau. ¡Qué feo, Marcos! Vi como saltaba hacia mí. Me he encontrado. Desde tomar por culo. Me cago en la puta. Me piro a la iglesia. Venga, vete. Venga, yo voy a revivir. Esta la no. Voy a revivir cuando aparezcas porque se va a ver con dónde estás, ¿no? Puedo ir a la puerta. Te puedo ir a curarte. No, no, Marcos. Hay un bicho aquí de los tochos. Marcos, hay un bicho de los tochos encima mía. No vengas. ¿Encima tuya? Sí, sí. Míralo. Está aquí. No vengas. Ya me morí aparte. O sea, ya me morí. Vete a una zona con... Tengo miedo. ¿De dónde aparezco ahora? No sé. A ver. Con todo... Nada, tenemos que... Ah, mira. No, esto no es la iglesia. Marcos, ya aparecí en una zona segura. Pero no es la iglesia. Yo aparecí en la zona de los pavos. ¿Te acuerdas de...? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No. De... No, no, nunca. No, apareces. Ah, si estás a 15 metros. Estoy subiendo, estoy subiendo. Ven, ven. ¿Te acuerdas que aquí no podíamos tampoco dormir? Lo sé, lo sé. Bueno. Bueno, ¿qué tal la experiencia? Cuéntame. No... Está aquí delante del nodo. Ah, no tengo oscuras. A ver. Yo tampoco. Voy a hacer... ¿Puedo...? ¿Yo si hago o puedo mandarte? Lo puedes curar, sí. Voy a hacer, ¿vale? Todas las que pueda, creo. Quémate, perro. Tonto. Arde, estúpida. Madre mía. Oye, tenemos kunais. Chillo rojadizo. ¿Oíste? Y ganzúas. Bueno, ganzúas sí, pero ¿oíste, Marcos? Sí. Hace 35 de daño. Agua. ¿Quieres saber o curro? Tengo, tengo kunais yo también. Pero hazme, cúrame si puedes. Sí, me voy a dejar hacer un... No es... O sea, vamos a parar la grabación. Hasta que se haga de día. ¿Qué te parece? Venga, vale. Vale. Bueno, hemos decidido... Muy encarecidamente hemos decidido... Eh... Dejar al boss para más adelante. Y pasamos la noche... Pues bueno, eh... Sin grabación, porque tampoco merece mucho la pena. Nosotros asumimos. ¿Quieres escuchar esto? No, vamos a la principal. Vamos a dejar las secundarias de momento. Vale. A ver que no me acuerdo qué estábamos haciendo, la verdad. Según la idea. Eh... Íbamos a hablar con Maya y Maya que... Es verdad. Era quien tenía el puñal. O quien había intentado... Intentado venderlo. Sí, sí, sí. Me acuerdo. ¡Mierda, Rodré! Qué guapo. Está guapo, está guapo. Por aquí, por aquí. Somos Naruto. Ibas como Naruto. Me caí. Hostia, te pasaste un poco, ¿no? Te gastaste mucha vida. Quería saltar en la farola, ¿sabes? Sí, sí. Da igual. Tengo locura, se sobra. Mira, encontré otro contenedor de inhibidor, pero es que van a ser todos de noche. ¿No se puede ir de día? Se puede, pero vamos a encontrar los sí o sí a los bichos. Creo... Por ejemplo, el jefe ese no podíamos hacerlo de... Es aquí, dentro. ¿Me lo haces o no se puede hacer de día? No, no aparece. Es que la puta es que te aparece en otros bichos. Ven aquí. Uy, ¿dónde? Hay un ruido aquí un poco... Esa es la Q. Pero hay alguien pataleando. ¿Es aquí dentro? Eso es un zombi, ¿no? Lo que suena. Sí, ¿no? Pues se baja. ¿Vas a la linterna? Yo ya la tengo puesta siempre. Ah, vale. No basta, la linterna. No, no. Hay que bajar, ¿eh? Mira, aquí hay un coso de... De inhibidor. ¿Dónde? Yo cuando la encuentro al lado de lo... Ah. Se baja. O sea, voy a salir a la luz para recuperarme un momento. Pero, Marcos, aquí hay un coso de luz ultravioleta, ven aquí. ¿Dónde? Aquí. ¿Por qué? Es por arriba, es por arriba. ¿Vais aquí dentro? No era tan difícil, Marcos. Mira, tenemos dos inhibidores. Y un jersey y un potenciador de inmunidad. ¿Viste? Tenemos un jersey. Me dieron unas gafas. Sí, no nos da lo mismo. No nos da lo mismo, ¿no? Aquí no nos da algo, Marcos. Hay alguien aquí. ¿Dónde? 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 Hay niños. Coge esto. Coge este coleccionable del suelo. ¿Dónde? Ah, estaba... Esto de aquí. Delante de la silla había una caja. Ah, sí, sí. A ver qué le pasa. Chavales, estoy buscando a una mujer llamada Maya. ¿Qué es tan gracioso? Maya no es una mayor. No es más que una niña. ¿Tú eres quien intentó venderle un arma de los pacificadores a Hubert? Sí, pero ese capullo no la quiso. Se puso atacado y me echó. ¿Dónde encontraste? ¿Cómo conseguiste un arma de los pacificadores? La encontramos todos. Iba por ahí con estos capullos y nos encontramos un cadáver. Pasa a menudo. Estaba completamente seco. Rebuscamos. Y yo cogí el cachillo de metal porque imaginé que alguien soltaría una pasta por él. Hola. Maya, necesito esa arma. Es muy importante. ¿Esperas que te dé el cacharro de metal sin más? ¿Se te ha ido la olla? Sí. El verdadero nombre de ese cachirulo es Lázaro. Y pertenecía a un pacificador muy importante. Podríamos entrar en guerra si no lo devolvemos. Ayúdanos a encontrar al asesino. Vale. Te daré la estúpida arma. Pero por 500. Hola. 500. Negociar. Eso es mucho dinero, chavala. Claro que lo es. La vida es muy cara. Tengo que comprar agua y un marcador para mi hermano. Cumple 12 años pronto, ¿sabes? Puedo darte 10 y es mi última oferta. Acepto. Nadie quería comprarlo, de todos modos. Bueno. O sea, ¿cuánto le doy? 10 monedas le voy a dar. De 10 a 500 hay... Un poquito. Sí, la verdad, pobre niña. La anti-mau. Marco. La anti-mau. Seguramente le dices no pago y te lo da igual. ¿No le dices no pago? O le dí a negociar. A mí no me salía eso, ¿eh? ¿Así? Mira, ¿puedo o no le dices? Bueno, nos dieron... Graffiti. Me dieron estas gafas, pero son feas. No sé si me aporta nada. Me dan más armadura, pero no me gustan. Entonces no las pongas. Sí, eso no. Ah, bueno. No se ven. Como llevo la skin, no se ven. Bueno, ya nos cambiaremos. Seguimos. Sí, vamos. Hay como algo para ocultarse. Pero es arriba. Es fuera. Vámonos. Tengo el Lázaro. Güey, llévaselo a Aitor. Será todo un regalo de cumpleaños. Aunque no tengo ni pa' jolera idea de cuándo nació ese imbécil. Estaré cerca del metro. Vale. Vamos allá. ¿Quién? Para arriba, para allá. Vale. ¿Qué entramos? Supongo que nos dejamos entrar, ¿no? Pero ahora no hay que ir otra vez, en plan... Mira, no te recuerdo de nada de este sitio. Ufa, ¿qué fue cuando tú saltaste al bus y yo morí? No, esto es lo de pelea del bus. ¿No? ¿Ah, sí? No. Esa zona de abajo es la pelea del bus. ¿Sí? Es ahí. Pero bueno, no... Vamos a dejar vivir porque somos majos. ¿Alba? Yo solo vi la barra de vida como bajaba. ¿Por qué te gusta tanto suicidarte? Marcos, que ya salté, intenté saltar ahí donde tú saltaste y caí antes. Vamos a ver. ¿Yo qué hago? A ver, cuéntame. ¿Por qué no entiendo? Creo que hay que matar al bicho para entrar. Aquí. Esa es la verdad. ¿Yo cómo me voy a matar zombies o no? ¿Y el remate final qué? Ya, están muy guapos las ejecuciones. ¿Qué sucede el ruido? Vienen los tíos. Marcos, vámonos de aquí. Vete de ahí, que son un montón. Y lleva un arma tocha. Vámonos, anda. O sea, me ha dado un cuchillazo. Sube por aquí y no se puede. Eras tú la que se estaba pegando con ellos, ¿no? No, eres tú. ¿No? La que estaba delante de ellos, ¿eras tú? Eras tú. Ahora es culpa mía. Perdona, perdona. No, pegarle en qué le tenía que pegarle. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿No puedo subir por aquí? ¿Por dónde voy? No estás. ¿De dónde subir? Aquí no puedo. Siente. Vale. La chica se ha perdido. Hostia, está lejos. Somos marcos, pero bueno. Estoy esperando por ti desde hace un rato. Yo estoy corriendo. ¿Me mato? ¿Me mato? Esto era la torre de la jaula esa. Para que no subí, porque, no sé. Al final no subí. Es verdad que no sé que había que ir, ¿no? Seguramente hay algo arriba. Ya estoy, Marcos. Tantas quejas para qué, a ver. Te aburriste. Estoy por subir un momento. No te apetece ver lo que hay arriba. Vale, pero yo no tengo vida. Cuérdate un momento. Es que el micro es eficiente. ¿Yo qué le hago? Yo por eso te dije que pusieras los muellos. Pero no aparecen. Ah, le lo ponen así. Ya está. ¿Me escuchas mejor ahora? Algo mejor, sí. Vale. Nada, yo necesito que os suscribáis a mi canal, porque tengo que comprar un nuevo soporte para el micro. Claro. Muy a mi pesar. No, no me lo puedo permitir ahora mismo. Ah, se sube por dentro. ¿Dónde estás? La torre. ¿Cómo bajaste? ¿Cómo que cómo baja? Sí, la hostia de bichos. Pero eso salté desde el edificio a la cornisa. Ah, ¿qué edificio era? Sí, el de la torre. ¿Sabes? Saltas a la torre. Cuidado que ahí hay gente looteando. Desde ese edificio donde estás a la torre en la que estoy yo. Cuidado que aquí te vas a encontrar gente. ¿Gente de qué tipo? Gente de las que te pega. Tú me subes al otro lado y salta de una. Me gustaría ver cómo saltas, la verdad. ¿Desde aquí? Ah, bueno, te voy a bajar la escalera para que te sea más fácil. Se ha matado. Pero es que no llego, Marcos. No llego. Llegas, llegas. No, imposible. Sálvame. Ven conmigo. ¿Dónde estás? Yo te perdí. Arriba. ¿Cómo llegaste ahí? Sí, de acuerdo. Yo no puedo. ¿Qué? No sé. Tú sube como una mente que puedas. Vale, voy. Espérame. No, arriba ya, lo verdad. Mierda, Marcos. Que vengan por mí. No, el espacio. Tú sube. Llegas bien, ¿eh? Pero ¿cómo le das para correr más? Corres y después saltas, mantén el espacio. Vale. ¿Y ahora? Ay, que me caigo. Bueno, y ahora ya bajé la escalera, así que vamos por la parte fácil. Ay, baja, ¿eh? ¿Cómo? A C, creo. Ah. Era fácil, era fácil. ¿Dónde estás? Vale. Hostia, Marcos. ¿Quieres que me mate, no? Mira cómo se sube. ¿Por aquí? Ah, por aquí subí ya. Me caí. Se llega hasta arriba ahora. A ver, igual no se puede, Marcos. Ah, no, no, no. Sí que se puede. ¿Por qué lo dices tú? Sí. Pero ¿cómo vas a llegar ahí? A ver, me explicas. No puedes. Encuentro la forma. A ver, este se lo atajo por si te caes. Pero ahora... Andiamo de esos que te gustan a ti. ¿En dónde? No sé por qué. Ahí a la izquierda hay andamio. Arriba hay como para saltar. Lo que pasa es que no sé cómo llegar hasta esa parte. ¿Por aquí ya viniste? Claro. Para llegar hasta aquí tienes que ir por ahí. Bueno, se rompe. Hacia abajo no es. No es, ¿no? Pero igual necesitamos alguna habilidad que no tenemos. Creo. ¿Por qué? Me estoy olvidando. Me estoy dejando. Yo creo que estás un poco paranoico tú. No me estoy dejando yo, eh. Algo no lo estoy viendo y... Va a ser más sencillo de lo que queremos. No me quedo nada. ¿Y arriba no es? Vale, igual lo tenemos que dejar para más adelante. Nos estamos rayando, ¿no? ¿Es necesario? No. Vámonos. ¿Cómo bajamos? Sí. Hay que matarnos. ¿Marcos? Pasa por ti yo aquí y ya está. Ah, vale. Vamos a la misión. Me parece correcto. Vamos a la misión. ¿De qué era? Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira, mira. Mira que encontramos el arma. Efectivamente. Efectivamente. Yo me acuerdo. Vale. Nos está pitando la llave. La llave del SAI. ¿Estaba pitando? Sí. ¿Y eso qué significa? Que hay una inyección de esas cerca. No sé que no llevaba, la verdad. Que va a explotar. Que va a explotar. Corre, corre. Estás fatal. ¿O no? No. O sea, le diste para que explotara y me avisaste. Sí, pero quería que se cayera, la verdad. Por allá, ¿no? Creo que es muy gratificante el parkour de este juego. Sí, veo el guardalas así. Ah, es ahí dentro. Es la boca del metro otra vez. Ah, vale. Ahora nos dejan entrar, ¿no? Sí. Ya somos panas, aquí. Sí, somos chacón. Esa es el tío. Aquí. Dale, dale. Que les cuento. El peregrino ha vuelto. Están tatuando. Encontré el Lázaro. Vaya, yo tenía razón. Puedes abrir puertas que a nosotros se nos resistían. ¿Dónde está el cabrón que lo tenía? Se está tatuando ese. No lo habrás dejado escapar, ¿verdad? Podría ser el asesino. Era una chica. Tiene unos 10 años. No le mató. Solo saqueó el cadáver. Alto, ya volveremos a ello. Déjanos. ¿Qué se está tatuando? ¿Qué es este tatuaje? Son tatuajes de rango. Cuando empezamos a quedarnos sin recursos, los tatuajes sustituyeron a las medallas. Bueno. Muestran nuestra jerarquía. Como en la cárcel. Carcelarios o militares. Lo mismo es. Hay una jerarquía. He hecho lo que querías. Va a pedirnos algo más. Llévame al centro. Sí, claro. Obviamente. No tengo el rango necesario para abrir el túnel al circuito central. Al peregrino. Los mandos quieren que encuentre al asesino. ¡Ay, Thor, me lo prometiste! Calma, peregrino. Cumplo mis promesas. Primero, acepta esto. Una muestra de gratitud. De alarma. Sí. ¡Ay, Thor! Tengo que llegar al centro. ¿Lo pillas? Estás buscando a alguien, ¿no? Yo también quiero ir al circuito central. Mi mujer e hijos están allí y no puedo protegerlos porque estoy aquí atrapado. El túnel se abrirá cuando encuentre al asesino, ¿está claro? Puedes ayudarme o puedes esperar a que lo encuentre yo. Veo restos de sangre en las cuchillas de Lázaro. Lucas se las arregló para herir a su asesino antes de morir. Ese desgraciado ha de tener un buen tajo. Si lo encuentras, no solo me estarás ayudando, también te estarás ayudando a ti mismo. Vale. ¿Tienes algún sospechoso? El comandante fue asesinado en el bazar. Tuvo que ser alguno de ellos. A ver. Le llamo... Los del bazar son gente sencilla. ¿Por qué se iban a arriesgar desafiaros? Esa es la razón por la que quiero descubrir la verdad antes de que las órdenes sean usar la fuerza. Además, las apariencias engañan. Quieren deshacerse de nosotros. El bazar tenía colgarnos, ¿no? Sí, la verdad, y de primeras. En estos tiempos hay anarquía por todas partes. Cal es un embaucador que va de devoto y lava el cerebro de otros con sus discursos. Dice que todo el mundo es igual, pero eso es un cuento. No puedes ser un líder y un igual al mismo tiempo. No entiendo por qué me da la opción si voy a tener que seleccionarla sí o sí. Buscaré al asesino de Lucas. No sé, esto se quiere ya ir de una al tema. Sí, pero una vez que solo queda una opción no tiene mucho sentido. ¿Algo más que debas haber antes de irme? Sí, de hecho. Pero esto es altamente secreto. No se lo digas a nadie. Suena serio. Quienquiera que mató a Lucas se llevó un pequeño trofeo. Cortó el tatuaje de su puto brazo. ¿Hicieron cortes en su cadáver? Hay que estar puto enfermo. Ya te digo, si mis hombres se enteran de que profanaron a Lucas de esa manera, se les irá. Sería la guerra total. Te lo digo porque si encuentras ese pequeño trofeo, habrás encontrado al puto enfermo que mató a Lucas. De acuerdo, voy inmediatamente. Hay que fijarse. Sí. Claro, ¿a dónde le lleva? ¿Sabes? ¿Qué tiene en su habitación? Lo tendrá guardado, no creo que lo tenga a la vista. No. Vamos a ver qué encontramos. Venga, va. Aiden, ¿sigues vivo? ¿Estabas preocupado por...? ¿De noche otra vez? No, no, no. Espero mucho de ti, Aiden. ¿Aquí, fuera? Este es colega de esta gente. Sí. Aitor quiere que encuentre al asesino de Lucas. Solo entonces me ayudará a llegar al centro. ¿Te toca hacer su trabajo sucio? Bueno, no me sorprende. Me dijo que empezaste en el bazar. Para sorpresa de nadie, los Pazis y el bazar se odian a muerte. Solo hay dos personas con peso en el bazar. Una es ese predicador venido arriba, Cal. De él estoy al tanto. ¿Quién más? Sophie, su mano derecha. Es capaz de tratar con los miembros más rebeldes del bazar. Le ayuda a mantener el control. También está Don Ger, un matón local. Sabe mucho sobre quién, cuándo y con quién. Y los bandidos liderados por Joe, pero tienen miedo de los pacificadores. Vale, yo iré a hablar con Sophie y tú encárgate de Cal. A no ser que prefieras a la chica. Sophie no es mi tipo, ¿sabes? ¿Y cabezota? Ya verás. Bueno. Bueno. ¿Dónde está Sophie? Ahí está. 300 metros, vamos. ¿Cuánto? 300. 400 metros. Sí. Contenedor de inhibidores detectado. ¿Otro? ¿Dónde? No lo sé. Ahí atrás. ¿Cómo? ¿Cómo? 41 metros. 40, 39, 38. ¿Es por dónde vas tú? Pues yo estoy sin vida. Déjame seguir un momento. ¿Está aquí dentro? Está aquí dentro, creo. ¿Me esperas? Sí voy. Sí, sí. No sé si es dentro o al otro lado. ¿Quieres ir a ver? Contenedor de inhibidores cerca. Ah, mira, es aquí. ¿Lo ves a través de la pared? ¿No es? Aquí. Vente. Está en la entrada, o sea que no hay problema. Está hasta la puerta, o sea. Que nos dio gorro médico, potenciador de inmunidad y liado sin vida. Podemos aumentar una habilidad, ¿eh? Sí. Y tenemos... Y yo tengo un gorro. A ver, ¿qué habilidad? Vido o esta mina. Ah, de aquí abajo. Claro, claro. Salud. Resistencia o inmunidad. Pues tenemos 100 de vida. Igual era bueno tener un poquito más. Pero es que las también, también nos viene bien. O sea, aquí elige y ponemos una. Estamos en la vida. Venga. 120 ahora. Oye, pues aumenta bastante la vida. La verdad. Nos viene bien la vida. Mira, aquí hay cosas para coger. Tío, tío, tío. Es bueno. ¿Ah, sí? Ah, no, igual no. No sé, Marta. Te roba. Si atacan, atacamos. No, lo que pasa es que creo que si vas armado, como que se pone la defensiva. Activa el molino de viento, ¿vale? Ah, que... Este molino de viento. Este de aquí. Vamos a subir. Pero este no era el que habíamos activado ya. Es que hay unos cuantos, creo. Este ya lo activamos. Tiene el símbolo de la casa. Ah, vale. Pues vamos entonces a la misión. Sí. Y nos encontramos otro molino. Ah, este es... Es que es casita esto. Aquí podemos dormir y todo, creo. Si encontramos un molino por el camino, ya subimos. ¿Dónde estás? Aquí, looteando unas mochilas. Ah, vale. Vamos a la misión. Creo que electrocuta a un zombie, no sé cómo. ¿No sé? No sé. Igual el arma que llevas electrocuta. Es como el... Como el bastón de nido. O sea, el... No sé, no sé, no sé qué hice. Bueno, vienes. Sí. ¿Cómo vienes si tú estás yendo hacia la misión? ¿Qué haces en la puerta? No, porque yo estaba esperando por ti. Ah, yo también. No, porque tú estás yendo hacia la... Te acabo de ver cómo avanzas. No, si estoy aquí en el borde de la iglesia. No, así da igual. Ya voy a ir para adelante. A la misión. Estás. Pues estás a 50 metros. Yo estaba más adelante que tú todo el rato. No, olvídate. Estabas detrás mía, arriba, delante tuya. De hecho, estaba esperando... Bueno. Estás arreglando la cerradura. ¿Eh? ¿Tiene algún coche para bajar? ¿Qué va a hacer, pavo? Arreglar la cerradura. Eh, ¿tú quién coño eres? Tranquilo, jefe. No es un pati. ¿Cómo lo sabes? Están todo el rato danzando por aquí. Es ese forastero, el peregrino. ¿Qué? ¿Es de fuera de los muros? No me jodas. No sé qué te trae por aquí, pero ándate con cuidado. Y no te acerques a los pacificadores. No son amigos de nadie. Esta vez con un biomarcador. ¿Aquí fue donde no nos dejaron entrar? Aquí no entramos nunca. Es un avance después de querer colgarme. Ah, ¿esto no es el mercado? No. Ah, aquí es donde nos intentaron colgar. Recordad, la humanidad creó una civilización que resultó ser un coloso con pies de barro. No podemos cometer los... Ah, fue donde no nos dejaron entrar la primera vez, creo. No creía, tenía que hacerlo. Eras una amenaza para todo el mundo. Cómo no. No escuchéis las ideologías vomitadas por necios que aspiran a reconstruir. No habrá reconstrucción. No. 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 ¿Quién iba a imaginarlo? Un peregrino en el bazar. Bienvenido. Sí, que es el bazar. Sí, sigo vivo. A pesar de tus intentos. Está claro que me guardas rencor. Pero si estuvieras en mi lugar, lo entenderías. Somos responsables de la seguridad de nuestra comunidad. Y tratamos esto seriamente. Por eso hicimos lo que hicimos. Espero que nos perdones. Dime. ¿Cómo están las cosas en el mundo exterior estos días? Eh, ¿qué le da bien? Ah, porque igual. ¿Todo lo que quieres de mi escotilleo, Cal? No. Pero vienes de fuera. Y estás paseándote entre mi rebaño. Así que... Para entendernos... Necesito saber si eres una oveja o un lobo. ¿Qué eres? Un lobo, un lobo. Au. No me gusta esa metáfora, decimos, o un lobo. Uf, ¿qué dirías? Qué tan difícil. ¿Qué te dice el corazón? No me gusta esa metáfora. Venga. No es que me apasiona esta metáfora. Ah, sí. Ya veo. Los peregrinos no son gente de metáforas o poesía. Son más de actuar. Sí, hablando de actuar. Estoy buscando a Sophie. Ah, sí? ¿Y por qué? Si se puede saber. Es cosa mía. No cuando estás en mi territorio. Pero vale. Te lo acepto. Esa cosa tuya, sea cual sea, no supone una amenaza para nosotros. Después de todo, tú eres solo uno. Y nosotros muchos. Ve por allí. Verás a un hombre gigantesco. Es Germán, su guardaespaldas. Ah, bueno. Sophie no andará lejos. Es Sophie que es como la que manda aquí. Esa cosa tuya. No haga enfadar a Germán. Adiós, amigo. ¿Y por qué tiene un guardaespaldas la otra? No sé, porque será muy repelente. Quieren matarla, yo qué sé. No sé qué decirte, la verdad. Tampoco es tan grande. Esa es Sophie. Es un perro, ¿no? ¿Qué le pasa? Eh, tiene un tatuaje de Dragon Ball en el brazo. ¿Qué va? ¿A dónde? Es Enron. Es Enron, a mí no me engañen. ¿Qué es? Bueno, venga, va. Hablamos con esa. El perro. Juego de Tronos. Sí, ¿no? Te falta un fervor a este hombre. ¿Qué? ¿Qué? Aiden, eres ese peregrino que llegó a la ciudad hace poco. Desde luego, estás bien informada. No tengo otra opción. Estoy a cargo de la seguridad aquí. Además, ayer hiciste una buena entrada. Estoy buscando trabajo. ¿Sabes de alguno? La gente de aquí dice que puede ser útil. Prefiero verlo por mí misma. ¿Qué tal si primero haces un pequeño recado? ¿Qué propones? Ve a ver a uno de los maestros artesanos, Alberto o Vincenzo. Ambos conocen la ubicación de los cristales más puros. Los cristales más puros no estarán de noche en algún sitio. No me interesa demasiado lo que nos vaya a contar. ¿Qué clase de transacción? Vale. ¿Esa transacción, hay algo que debas haber al respecto? La curiosidad es el primer paso hacia el infierno, como dice Cal. ¿Y tú lo crees? Yo creo que no debo confiar en extraños. Y eso eres tú, al menos por ahora. Consígueme primero la ubicación de los cristales. Ya veremos qué pasa luego. Bueno. Alberto y Vincenzo. Vale, hablaré con uno de esos maestros artífices. Deberían estar en el bazar. Hazlo bien y tal vez te demos trabajos más importantes. Sí, señora. Bueno. ¿Este es un bazar? ¿Es diferente al otro o es el mismo? ¿Es el mismo? Sí. ¿Y tú? ¿Por un casual buscas trabajo? ¿Este está viendo, entonces? Esto no es una charla que nos deberían haber dado ya antes. ¿Es un... ¿Es un... ¿Es un... ¿Es un... ¿Es un... ¿Es un... Bueno, bueno... ¿Es un... Bueno, señora? Está aquí, está en medio. ¿Me pregunto qué... ¿Sí? Y no podemos interactuar. No sé cómo se lo explico. Ahora no estás con él, Alberto. Acércate, muchacho. Ya puedes. Me envía Sophie. Dice que sabes dónde puedo encontrar cristales. ¿A la madre que... Ya han mandado a uno de sus putos idiot... ¿A quién te refieres? Falta un brazo al tío, ¿verdad? Tipo su... El hermano de Sophie... Ah, no le falta, hostia. Me daba impresión. Barney. El nombre de ese imbécil es Barney. Y preguntó lo mismo. Acerca de la zona oscura con los cristales. Me pilla de nuevas. Entonces, ¿dónde queda esa zona oscura? Está a cien... Ciento veinte... Cien... Papá, ¿puedo decírselo? Por favor. A cien metros del metro. Verás la señal enorme de una tienda de moda... Y un molino al otro lado de la calle. Gracias. Pero esa zona oscura... No me gusta el nombre. ¿Quieres hablar con este señor a ver qué nos cuenta? Hay un par de misiones secundarias por aquí. Pero tenemos muchas más que sí que hacer. Igual alguna interesante. ¿Este no se te recuerda a uno de los Peaky Blinders? Sí, al... Al más drogado de todos. Sí, al mayor de ellos. ¿Cómo la tuya? Mmm, qué huevos. Bien, vale. Es igual, ¿eh? Sí. ¿Le damos información a un trabajo? ¿Qué refieres? Trabajo. ¿Tienes algún trabajo disponible? Dale el currículum a mi secretaria y ya te lo veremos. Venga, no me jodas. Hablo en serio. Para entrar aquí así, como si el local fuese tuyo, hay que tenerlos como ruedas de camión. Esa es mi clase de hombre. O debería decir... ¿Te parecen unas partículas raras a veces en la pantalla? Puede que tenga un pequeño cargo para un tipo de comida. Mira, como pelos, o sí. Como polvo, ¿no? Y veremos si vale la pena con la gente. ¿Qué necesitas? Lo sé, lo sé, lo sé. Nada complicado. Necesito que vayas a ver a un tipo que se ha retrasado con mi pedido. Lleva un par de días sin dar señales de vida. Pero está muerto. Puede que me esté evitando. Normalmente no me hace esperar. Nadie lo hace. ¿Quién es el tipo? Hubert. Hubie el lerdo, lo llamamos. Me lo he cruzado. Hace honor al mote. Necesito que averigües qué coño le pasa esta vez. Vale. Volveré una vez haya hablado con él. Vive en el edificio más alto cerca de Trinity Court, en frente del bazar, en Horseshoe. No tiene pérdida. Pero llegar hasta allí es otra historia. ¿Por qué? Hubert no es solo un perista. Hace dinero donde puede. Y ahora mismo se esconde de media ciudad. Es súper paranoico. Vive como una rata en un laberinto para mantenerse a salvo. Tendrás que trepar y encontrar uno de sus pasalizos secretos para llegar. Bueno. ¿Cuál es? Puedo arreglármelas. Cuando llegues, dile la contraseña Sayonara, para que sepa que te mando yo. ¿Ok? Sayonara, baby. Bueno. Tienes que tocar el piano bien. Veo. Tor. Vale, vámonos. Este ya nos cuenta. Eh, tú. Sí, tú. ¿Quieres hablar con este, no? Venga, va. Soy Demian. Aiden. Eres nuevo por aquí, ¿verdad? No. No. Le dice. Conozco a toda la gente que hay en este arte. Miento y digo que... Pero a ti no te conozco. Sí, tío, yo... No me gusta llamar la atención. Tengo mucho tiempo aquí. Otra cualidad digna de admiración. Cada vez pareces más adecuado para este trabajo. Este no es el de la... ¿Qué consiste? Sobre el trabajo. Lo primero y más importante es que requiere cierta discreción por tu parte. Te encargarás de asuntos para mis socios. Y esos asuntos son suyos. Y solo suyos. Ve a ver a mis socios al oeste de Quarrien. Ellos te darán más detalles. Bueno, esto es un poco... Nunca he dicho que me apuntase. Vale. Aún no he accedido a nada. Tampoco has dicho que no lo hagas. Piénsatelo. Ya volverás. Es pasta fácil. Bueno. Eso de pasta fácil. No. En serio, no hay tiempo. Vale, ¿qué misión pones entonces? ¿Cómo está el amanecer? ¿Cuál tenemos más cerca? Vamos a hacer una y luego vemos. ¿Hablamos con Sofio otra vez? ¿Qué? ¿Y? Dale. Mira el otro sentado. Se cansó. Ya ve ya. ¿Qué has encontrado? Conozco la ubicación, pero me dijeron que tu hermano ya preguntó por ella. Herman. Mira si Barney encendió su radio. ¿Y quién le va a arrosmar por la radio? No. Barney. Contéstame. Barney no está. Barney. Está en la zona oscura. Tendrá la radio apagada por algo. Así que por eso se ha desconectado. Está buscando los cristales por su cuenta. No será en el metro o así. Entorpeciendo el trabajo de nuevo. Entiendo que no es la primera vez. No. Siempre está tratando de probarse a sí mismo. La última vez resultó herido. No fue hace mucho tiempo tampoco. Jodido, crío. Lo mato. Lo mato y punto. ¿Qué le damos? Me acabo herido. ¿Cómo resultó herido, Barney? No quiso decírmelo. Me imagino que los pacificadores lo trincaron. Tu hermano te esconde cosas. Eso no es asunto tuyo. Barney, contéstame. Me cago en todo. Si fue a una zona oscura en su estado. Está acabado. Puedo intentar localizarlo. ¿Tú? He estado antes en una zona oscura, en el hospital ese ahí. ¿El hospital St. Joseph? ¿En serio? Si lo salvas, no lo lamentarás. Todavía tenemos algo de tiempo. Es probable que Barney espere hasta el atardecer. Ir a una zona oscura durante el día es un suicidio. Tráelo de vuelta a casa a salvo. Haré lo que pueda. Suerte. Bueno, esta es la atardecer. ¿Dónde tenemos? Marcados con el cono de tiempo. Estos señalan historias nocturnas. Lo voy a matar. Bueno, esto ya lo sabemos. Bueno, vamos a hacer una misión. ¿Quieres ir a hacer la principal? Dios, qué sueño me entró. Vale, vamos a hacer la misión. A ver, tenemos unas cuantas secundarias, la verdad. ¿Cuál te llama la atención? La que quieres la ponemos. Personajes desaparecidos. Ahí está. Vamos rápido. ¿Cuál marco? Aquí está marcado ya. ¿Dónde estás? Ay, le pegué sin querer. Era humano. Bueno, da igual. ¿Qué? Vamos a la misión, ¿no? Pero es de noche esa, ¿no? No, esta es de día. Ah, esta es de noche, sí. Pues si la... Ah, no, no la voy a cambiar. Esta, esta. Es de día. Héctor. Te escucho. Soy Aiden. Me acaban de ofrecer un trato muy turbio. Igual acabo sabiendo algo de Lucas. Necesito algo más que pistas, Aiden. Sea lo que sea, investigado. Eso haré. Cambio y corto. ¿Qué momento subiste y te jugaste? Estoy subiendo ahora al tejado. Yo estaba peor. ¿Por qué no te mataron a ti y desapareciste? ¿Cómo que para no me mataron a mí si yo en ningún momento me pegué con nadie? ¿Cómo era la habilidad esa? ¿La duele a la E? No se me ve cómo se hace. Es un poco raro. Sí, no. No soy capaz. Es que saltar desde una altura y tal. Es que saltar desde una altura y tal. Toc, toc. Toc, toc. Toc, toc. Toc, toc. Toc, toc. Toc, toc. Pero bueno. Sí, estoy solo. Más te vale. Venga, entra y baja las escaleras. Allí te lo explicarán todo. No te vas a robar. Sí, la verdad. Las escaleras, dos puntos. Roba, roba. Roba, roba. Voy a robar todo lo que pueda. Me parece bien. ¿Qué más? Vale, va. ¿Robaste todo o le di pronto? Roba, roba. ¿Aquí qué tiene montado? No sé. ¿Qué misión es esto? Es la del que estaba en la puerta. Preguntó lo mismo. ¿Eso qué más da? El jefe te ha preguntado algo. Sigo sin entender qué hago aquí. Estás evitando el tema. Vale. Pues vamos a hablar del trabajo. Para hacerlo, es mejor que no te conozcan por el bazar. Bueno, no puedo decir que sea muy conocido. Eso está bien. Muy bien. Vaya, al fin hemos encontrado al desaparecido. ¿De qué hablas? ¿Qué quieres de mí? Digamos que trabajo para alguien que se muere por conocerte. Pero igual no sé quién se muere. Vémoslo adentro, chicos. Pero defiéndete. Hay que partirle la jeta. El primero a pillar, el boss. El segundo a pillar, mi amigo Ricardo. Le metió el dedo en el orguido, pero muy fuerte. ¿De lo he ido? Eh, ¿serás tonto? Pegó. Me ha ido el remate. Bueno. Vienen más, ¿eh? Vale, pues roba todo lo que te dan. Marta, sí me lo conocimos para robar. Ahora sí que es para robar. Roba, roba todo. Roba todo. No, pero estaba matando a un hombre. Roba, roba. Matando. Suena muy fuerte. Roba, roba. Esto me gusta demasiado robar, ¿no? No sé si se da cuenta. Ah, podríamos haber cogido el vino y tirárselo a la cabeza. Ah, sí. Sí, sí. Ahí, el hacha. Ah. Nice. ¿Y si te la tiene a ti? Vamos, tenemos por aquí. Hay un montón de armas por aquí tiradas, ¿no? Sí. A ver, voy a venir con ganzúa esto. Deseame suerte. ¿Qué? Ah. Vamos a pegarle el de arriba. Vale. No, no bajo el pavo. Esto, esto no... Hay otro baúl. Aquí, ¿oíste, Marco? Ah, pero esto no nos pega. ¿Hay otro? Ponga, ganzúa. Ah, dale. Tiene pinta de ropa. De locos. De los guantes. Vamos. Sí. No nos van a dejar marcha, ¿verdad? Sí. Ah, vale. Ya. ¿Quiénes son estos? ¿O lo amenazamos? Para que nos diga, por favor. Es un poco desgraciado, la verdad. ¿Qué quieres decir? Vamos a hacer que nos diga una. Venga. Tal vez Cal sepa algo. No, espera, no. Mira. Solo me dijeron que les mandara a cualquiera que pareciera nuevo. No me dijeron por qué. No me queda otra que hacer lo que me piden. ¿Tienen que ver con la muerte de Lucas? ¿Cómo? No. Vamos. Dios, espero que no. Sería terrible. Pero te juro que no sé nada. Entonces, ¿has enviado a más gente antes que a mí y los han asesinado a todos? ¿Qué has hecho, Demian? No lo sabía. Al principio. Pero cuando descubrí lo que pasaba, no pude hacer nada. No pude. ¿A cuántos, Demian? ¿A cuántos has mandado a morir? Para, Aiden, para. Lo siento. Tuve que hacerlo. Estoy atrapado. En serio. Tienen a mi hermano. Vamos a tener que salvar a su hermano. ¿Qué hacemos? Coopera con él. A mí no me da pena, pero bueno. Tu hermano. Salvamos a su hermano, ¿no? Habla. Rápido. Se lo llevaron y dijeron que lo matarían si no hacía lo que me ordenaban. Pensé que se lo entienden y terminarían soltándolo. Están jugando conmigo y estoy harto. Quiero recuperar a mi hermano. ¿Me ayudas a encontrarlo? ¿Me mandas al matadero y ahora se supone que tengo que olvidarlo y ayudarte a encontrar a tu hermano? Esto es cabreo. Lo entiendo. Pero míralo desde esta perspectiva. Igual sabe por qué te están buscando. Si te lo pudiese decir, ¿no querrías encontrarlo? ¿Me quieres ayudar? ¿Qué quieres hacer? Me eliges. No, no, no. Yo no amo. Te toca, te toca. No, no, yo. Ya que preguntáramos por su hermano y no lo delatáramos. Entonces sí que lo quieres ayudar. Que te da pena. Que sepa algo. Ya he estado allí e inspeccioné el lugar. No había señales de Cliff. ¿En serio? Oh, mierda. ¿Crees que no estará muerto? ¿Verdad? No saques conclusiones. Pero ¿dónde lo pueden tener? Joder, todo esto es culpa mía. Soy imbécil. Mandar aquí a gente es culpa tuya. Pero lo de tu hermano... No lo tengo claro. ¿Dónde lo viste por última vez? Nos atacaron en la zona este de Quorrien, cerca de Devil's Bridge. Lo tomaron de rehén y desde entonces me han estado utilizando. Solo lo hice para mantener vivo a mi hermano, Aiden. Cuando esto empezó no sabía que morirían otros. Vamos a echar un vistazo. Entonces supongo que buscaré pistas alrededor de Devil's Bridge. Aiden, ¿en serio? ¿Lo harías por mí? Ni de coña. Lo voy a hacer para que nadie más tenga que morir por tu culpa. Seguramente, si lo pusiéramos en contra, no nos atacaría. Seguro que aún está vivo. No señaló. ¿Qué pasó? ¿Saliste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No señaló, que me atacó al salir. Bueno. Vamos a ver el diario. Estamos todos lejos, ¿eh? Sí, pero bueno, igual para otro, ¿no? Sí. A mí son precisos pales de noche, así que... Me ha levantado este parvo. Ya está. Ya está. Lo bajito he hecho. Ok, vamos a dejar este capítulo por aquí. ¿Qué te parece? Me parece que me están atacando zombies peligrosos. A ver si hay zombies peligrosos este... Hostia, me placo. Zombies que escupen marcos. ¿Dónde está? ¡Escupe! Me escupe. A ver, ¿qué hago mis saltos? ¡¿Qué hago mis saltos?! ¡¿Qué hago mis saltos?! No, no pude. ¿Dónde estás? ¿Qué hago mis saltos? ¡Vamos, chaval! ¡Olé! ¡Escupe! ¡Uh! ¡Qué bien sonazo! ¡No, no tengo stamina! Vale, me ayuda. ¡Ah, me ayuda! ¡Me ayuda! ¡Me ayuda! Se sigue enroscando la historia hasta que estamos viviendo. Sí. Creo que vamos a dividir los capítulos de otra forma. Hacemos un capítulo de mis series principales y otro de secundarias, como más... Me parece bien. Para que sea siempre más dinámico. Entonces, ¿de qué va a ser el siguiente capítulo? Historias principales. ¿Sí? Sí, porque me apetece continuar un poco con la principal. Me parece correcto. ¿Sí? Entonces... Nos vemos en el próximo. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Nos vemos muy pronto con más. Con más sangre. Y... Zombies. Y zombies. Aquí, a partir de ese cráneo. Satisfactoriamente. Es satisfactorio. Y... Hasta el próximo vídeo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.